Voy a cantarles una canción, me acompaña el grupo de Chalino Sánchez y se llama Me Persigue Tu Sombra y esta va para la constancia y nombre de Dios y para la raza de Dallas Texas, claro que si he pensado en la vida si tú me quisieras he llorado al pensar que mi vida te soja he pensado olvidarte al correr de los años pero nunca podré, me persigue Tu Sombra esperando, esperando, soñando contigo esperando a que el tiempo te arrastre conmigo esperando la noche al perder tu cariño como cuando llegaste a cambiar mi destino ya sabías que te traiga muy dentro de mi alma no sabías del dolor que esta ausencia me daba no pensaste que el tiempo nuestra vida cambiara no mirabas el llanto que mis ojos lloraba porque solo el destino podrá castigarte va chistando tu vida obligándote a ver todo llorarás todo gracias a la estalla perdida y verás que se sobre si te falta un consuelo he pensado en la vida si tú me quisieras he llegado a pensar que mi vida te soja he pensado olvidarte al correr de los años pero nunca podré, me persigue Tu Sombra ahí estuvo para toda la raza de la Constancia y toda la raza de la Alasteca sí señor ¡Gracias!